Por otra parte, la presidenta Xiomara Castro reiteró en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Valle de Ángeles que se le está cumpliendo al pueblo hondureño con la ejecución de proyectos a través de las secretarías del Estado. Si estamos avanzando fuertemente en carreteras, estamos avanzando fuertemente en la reparación de escuelas, de las 12.700 escuelas, ya llevamos aproximadamente reparadas 2.000 y un poco más, que esperamos terminar en este año. Pero hay muchos programas y proyectos que el pueblo los está viendo, que a pesar de la campaña negativa, el pueblo lo ve, que están allí. Y que aspiramos que los proyectos que van a quedar inconclusos por lo largo que significan la construcción y la elaboración de estos proyectos, estamos confiando que en el próximo gobierno, que va a ser de libre, podamos continuar con todo este proceso de refundación de nuestra patria. Hoy estamos aquí, en este pueblo pintoresco de Valle de Ángeles, soñando, pero también garantizando que vamos a dejar un pueblo diferente, donde el pueblo hondureño cuando venga a visitar se sienta en un lugar agradable y que ustedes como población se sientan que viven en un lugar que se lo merecen y que tienen toda la capacidad de poder atender a los visitantes que llegan cada fin de semana aquí, en este pueblo tan hermoso de Valle de Ángeles. Hay mucho por hacer, compañeras y compañeros, yo les agradezco que nos hayan acompañado, porque hay que decirle al pueblo lo que estamos haciendo. Tenemos que informar, independientemente de la campaña negativa, tenemos que decir que sí estamos cumpliendo y que falta todavía 18 meses para terminar y decirle al pueblo, misión cumplida, misión cumplida, porque hemos logrado, y así como tú lo decías, en un gobierno de transición de la dictadura, la democracia, construir las bases sólidas de una verdadera democracia como el pueblo lo ha estado añorando y lo ha estado esperando. Prohibido olvidar que somos resistencia. Muchas gracias. Este es un informe para Villavisión Noticias, siempre junto a ti.